Linda, una flor de mi corazón Un sol que mostrarás No me digas que no me digas que no me sientes Que no, que no salga el sol La mañana linda Con el sol, mi corazón Hay son nuevas claras Linda, una flor de mi corazón La mañana linda Con el sol, mi corazón Hay son nuevas claras 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.